Estoy alto, ¿lo veis? Alto. En cualquier profesión o en cualquier oficio, para llegar a ser alto, no en estatura, sino en experiencia, se requiere muchos años de dura batalla entre fogones. Hablando en cocinas, claro. Dura batalla. De ver cómo trabaja aquel, cómo trabaja aquel otro. Y entonces, llegas alto. Hay que hacerlo en un plan que nobleza. Yo he conseguido, a Dios gracias, lo que me he propuesto. Por eso estoy alto. Pero lo mío me ha costado. Y vosotros lo vais a conseguir. Sí, seguro, seguro, seguro. Eso sí, eso sí. Nunca desfallecéis. Nunca. Porque el camino es duro, ¿eh? En cualquier meta que te propongas, siempre hay obstáculos, zancadillas que te pueden poner los demás. Y esto hay que sortearlo. Y hay que tener perseverancia. Y tesón. Después de haber echado mi pequeña siesta en el sofá, porque siempre lo hago, ¿eh? Después de comer, me pongo aquí en el sofá y duermo nada. Pues, 20 minutos. Tengo suficiente. Hoy he estado un poco más porque estaba cansado. Ayer fue un día duro. Tuvo que ir a reflotar algunos restaurantes que no funcionaban bien, que estaban un poco lejos, estaban en plena montaña. Y entonces, claro, hablar con aquí, hablar allá, hablar con uno, hablar con otro, claro, eso te gasta. ¿Eh? Psicológicamente, más que físicamente. Y entonces, claro, he estado un poco agotado. La edad tampoco perdona, ¿eh? Que ya pasó de los 50. Y claro, esto se nota. Entonces, ahora voy a dejar mi despacho. Y ya voy prácticamente a dedicarme a lo que es el menú de hoy. Pues, ¿vale? Vámonos. Estamos trabajando con pleno apogeo todos. ¿Lo veis? Con muchas ganas. No les grabo porque así no los veáis. Aunque son muy guapos todos y guapas. ¿Eh? ¿Lo veis? Hay que preservar la intimidad de las personas. Vale. Venga. Bueno, la lección de hoy será unas lasañas. Lasañas, ¿veis? Como estas de aquí. Las herviremos en abundante agua. Estos son placas de lasaña, ¿eh? Con placas de canelones también valen, ¿eh? Si no tenéis. Entonces, estas placas de lasaña se hierven en abundante agua con un chorrito de aceite para que no se peguen, si queréis. Siempre cuatro veces más de agua hirviendo que placas pongamos, ¿eh? Una vez hervidas, se refrescan en agua hirviendo y se ponen encima de un paño limpio o encima de unas bandejas. Entonces, estas lasañas, una vez hervidas, se pueden rellenar de lo siguiente. Fijaros bien. De espinacas. Normalmente son un par de cucharadas soperas de espinacas hervidas y bien escurridas por cada placa. Un par de cucharadas soperas. O tres. ¿Eh? Si lo hacemos de espinacas, cubriremos cada placa con estas espinacas hervidas. Sobre todo, y bien escurridas, que si no harán agua, ¿eh? Pondremos otra placa de lasaña, otra de espinacas, otra placa de lasaña, otra de espinacas. Tenemos cuatro pisos y encima cubriremos con una maonesa. ¿Sabéis de qué? Una maonesa con sabor a nueces. ¡Buenísima! O de avellanas, también, es bueno, ¿eh? Simplemente se trituran y se va añadiendo y se va probando hasta que la maonesa sepa realmente a esto. O a queso. Podemos hacer maonesas a queso. Y ya está. Ya veréis qué cosa más rica, rica, rica. Vamos a la lección. Bueno, ya está bebiendo el agua. Claro, ahora, al poner las espinacas congeladas, obviamente se ha parado. Agua y sal. Y entonces, nada, unos 8-10 minutos máximo, ¿eh? Si las queréis más crudas, mejor. Porque así se aprovechan mejor las vitaminas y propiedades. Después las escurriremos sin refrescar, ¿eh? Sin refrescar, ¿eh? Para no perder, claro. Y a partir de aquí ya las podemos saltear con un poquito de ajo, con unos piñoncitos, o con unas avellamitas cortadas pequeñitas, o con jamón, también, ¿eh? Mezcladas con un poquito de queso y añadidas, como os he explicado antes. Mezcladas y añadidas haciendo capas con la lasaña. Bueno, aquí ya tenemos, ya tenemos ya lo que es la lasaña ya puesta en remojo, está refrescada, y vamos a montar lo que es el plato. Estamos cortando unas rodajitas de tomate para poner en medio de las placas, ¿eh? Vamos a continuar. Un poco de jamón, que también lo podemos freír, o crudo, ¿eh? Como pero frito, le damos un toque frito, tiene más sabor, más contundencia, más sabor. Vamos a trabajar con cacharros mayores, más grandes, porque si no, eso se va a caer por los lados. Ahora, ahora sí. Trabaja siempre con recipientes holgados, que podamos hacer las cosas con ganas, sin que se nos caiga por los lados. Ahora sí. Vamos a seguir, ¿veis? Ahora vamos haciendo capas, ¿lo veis? Claro, como se vea. Bien, vale, ahora vendrá la fase final, presentación individual en el plato. Fijaros cómo ha quedado la clase, mejor dicho, las sillas, parece una marabunta después de la clase de hoy. Fijaros, fijaros, fijaros cómo está. Claro, hay un montón de alumnos, y aquí les hago poner los patines, ¿qué quiero decir con ellos? Que les enseñe a trabajar, y entonces, claro, pues obviamente está todo revuelto. Bueno, ahora lo pondré en marcha, ahora lo arreglaremos todo. Colocaremos, primero fregaremos, bien fregado, bien desinfectado, y a partir de aquí, preparándonos para la próxima sesión. Otra clase más. Aquí tenemos la lasaña, ¿veis? ¿Qué es esto de aquí? Esto es una maonesa, maonesa con sabor a queso, 50% de queso y 50% de ketchup. Y esta es una maonesa de avellanas, ¿lo veis? Fijaros bien, que se ponen las avellanas trituradas al final. Se puede hacer con una maonesa de anchoa, si queréis también, ¿eh? O de almendras, ¿eh? Y aquí tenéis la lasaña, ¿veis? Fría, ¿eh? Se come frío esto. Es un plato veraniego. Un postre, y una ternera que hemos hecho como se hacía antiguamente, con el chup-chup. Fuego lento. Aquí la tenemos. Buen provecho. Otro día aprenderéis estos dos platos. El de hoy ha sido este. El de hoy ha sido este.